NO SABEN QUE SUS OPINIONES SIEMPRE SERÁN BIENVENIDAS Y COMENTADAS DEL PARTIDO DE SALSA BROSO, ARRANCA TODA VELOCIDAD, VIENE MANEJANDO SU PELOTA, CHARA, BUENA VELOCIDAD, YÓPARA, EL TIRO DEL MELLIZO, GOL! DE RALLADOS, MELLIZO, 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 APARECE UN ESMORI TOMÁNDOSE LA FOTO, AHÍ LO TIENEN, UN ESMORI MELLIZO, ZUMORRI. HACIENDO SU GOL SIETE EN LA CUENTA PARTICULAR, Y EL GOL 18, DE LOS RALLADOS DEL MONTERREY. LO DICE MUY BIEN, ESTá LLEGANDO UN SÉPTIMO GOL EN EL TORNEO. ¿QUÉ FORMA? HAÍAMOS DICHO QUE SE ABRIÓ EL JUEGO, ERA MATAR Y MORIR, PERO MUY TEMPRANO, UNA DESCOLGADA, PELOTA LE FILTRA, LLEGA Y TOCA SUAVE, PEGA EN LA PARTE INTERNA PARA CONSEGUIR.